La tecnología de la religión. El esbozo de una fenomenología de la religión que he estado trabajando últimamente y cuyas líneas principales aparecen expuestas ya en este pequeño librito y último que publiqué en Lambda Editorial que es la vivencia religiosa en Edith Stein que lo pueden encontrar en internet muy fácilmente. Entonces yo voy a partir de algunos resultados que presento ya en este texto pero de ahí voy a irme a otro terreno. Yo voy a hablar de la fenomenología de la religión en Edith Stein en tres momentos o en tres apartados. Primero voy a exponer algunas ideas que apuntan a una filosofía de la religión de corte fenomenológica en las obras que podríamos llamar tempranas de Edith Stein del periodo fenomenológico para centrarme en la experiencia de reposo y cobijo que Stein describe ahí y que tienen una clara connotación religiosa y hasta mística pero no me voy a centrar en lo místico y de ahí vamos a pasar. Yo trataré de hacer un engrane, un enlace con las obras de madurez para ver cómo esta fenomenología o esbozo de fenomenología de la religión se conecta con las obras de madurez y aparece un personaje importantísimo en la obra de Edith Stein. Es muy frecuente relacionar a Edith Stein con autores como evidentemente los que aparecen expuestos en sus obras de manera muy clara, Santo Tomás de Aquino, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Pseudo Dionisio Ario Pajita pero hasta donde yo sé hay pocos estudios o estudiosos que han puesto la mirada en un personaje que resulta sumamente importante. Sí hay trabajos pero es lo menos en comparación con los otros autores. El autor del que estoy hablando se llama San Agustín de Hipona. Entonces lo que yo voy a hacer es hacer un primer esbozo de las intuiciones y las descripciones de ciertas experiencias de corte religioso que Edith Stein presenta en sus obras tempranas para luego enlazarlo al modo como ella recibe y hace suyo el pensamiento de San Agustín para ver algunas líneas de confluencia. Yo espero que este esbozo sirva para seguir trabajando porque no es un trabajo acabado, se podrían decir muchas cosas y entre otras cosas no nos va a dar tiempo de exponer todo pero aclaro que esta es la línea, estas son las directrices que vamos a seguir en esta exposición. Así que yo me voy a tomar la libertad de ir leyendo y apuntando algunas cosas y al final tendremos tiempo de poder comentarlo. Le voy a pedir a la doctora Mónica que me avise cuando me quede unos cinco minutos para ir cerrando la exposición y tener un control del tiempo de esa manera. Entonces, como ustedes saben o como podrían saber si se están introduciendo en el estudio de la obra de Edith Stein, en un estudio que se llama Causalidad Psíquica Stein presenta una descripción de una vivencia religiosa que le vamos a llamar, bueno, le llama y aparece ahí con el nombre de Estado de Reposo en Dios y además es de sumo valor porque siguiendo la fenomenología que no abandonó nunca, Stein hace una descripción fenomenológica porque entre otras cosas lo que quiere hacer es legitimar el campo de validez de las vivencias religiosas. Es decir, si la tarea de la fenomenología consiste en describir lo dado en la experiencia, en este caso en la experiencia vivida, entonces, puesto que las experiencias o existen experiencias de carácter religioso, existirían pocas razones para entonces darle la espalda a este tipo de experiencias y excluirlas o tacharlas como inválidas. Si existe algo que podemos llamar experiencia religiosa, Edith Stein prefiere hablar de experiencias religiosas en plural, entonces, la tarea de la fenomenología de la religión consistiría en describir estas experiencias y lo dado en esas experiencias. Edith Stein hace algunos esbozos, presenta algunos esbozos de este tipo de experiencia. Pero luego da continuidad en otra obra importante que se llama La Introducción a la Filosofía, a Infirum in the Filosofii, y allí habla de un sentimiento de seguridad. En otros lugares, no me voy a detener en ello, hemos visto, hemos tratado de los paralelismos, de la influencia que hubo en estas descripciones de este estado de reposo en Dios, pero sobre todo de este sentimiento de seguridad que Edith Stein describe como vivencia y que nosotros lo llevamos al plano de las experiencias religiosas para hablar de una fundamentación de la fenomenología de la religión en Edith Stein. Ha habido una fuerte influencia de Adolf Reinhard, el filósofo que fue muy cercano a Edith Stein y que después de su muerte en la Primera Guerra Mundial, Stein dedicó un buen tiempo a trabajar sus obras, sobre todo las que se referían a la filosofía de la religión en las que estaba trabajando Reinhard en el momento de su muerte. Entonces, hay dos experiencias que aparecen en estas obras. La experiencia del estado de reposo en Dios y la experiencia del sentimiento de seguridad que se desprende de este estado de reposo en Dios y de eso es de lo que tratamos en esta primera parte. Vean ustedes, la primera parte, la vivencia del estado de reposo en Dios, Stein lo describe de la siguiente manera. Lo voy a leer. Dice, existe un estado de reposo en Dios, de completa relajación, de toda actividad espiritual, en el que no se hace ninguna clase de planes y menos aún se actúa, sino que todo lo futuro se deposita en manos de la voluntad divina, uno se abandona por completo al destino. Este estado se me concede, por ejemplo, cuando una vivencia que sobrepasa mis energías ha consumido por completo mi energía vital espiritual y me ha arrebatado toda actividad. El descansar en Dios frente al descanso de la actividad por carencia de energía vital es algo completamente nuevo y singularísimo. No nos vamos a detener en otro tipo de interpretaciones, pero deberíamos o podríamos subrayar brevemente que algunos autores han apuntado aquí que Edith Stein ya tenía algunas experiencias místicas y esto se puede relacionar directamente con la mística, pero no es mi tema y hoy no hablaré de la mística. Debe llamarnos la atención, entonces, que esta vivencia sea descrita en la forma de un sentimiento cuya peculiaridad radica en que en ella la persona que la experimenta se siente y se experimenta a sí misma. Este es un dato fundamental, importantísimo, para luego hacer una conexión con San Agustín. Consecuentemente, se trata de una experiencia que toca a lo profundo de la persona, tornándose a su vez en una vivencia interior. En dicha experiencia... ...cuarto y Dios el alma, tampoco. Los tres participan de las tres cosas. No podría, filógicamente no se podría, o sea, no se podría hablar del cariño humano... Perdón, estoy, estoy... Perdón, perdón, me distraigo. Consecuentemente, se trata de una experiencia que toca a lo profundo de la persona. Se trata de una vivencia interior. En dicha experiencia, la persona se siente acogida y su entrega a ese sentimiento comienza a llenarme, dice Stein, poco a poco de nueva vida y vuelve a impulsarme sin tensión alguna de la voluntad a nueva actividad. Es una experiencia liberadora en la que el sujeto se siente libre de preocupaciones. Esta acogida y reposo aparecen en relación con un ser sobreabundante. Es decir, un ser que en términos psicológicos y vitales agota las fuerzas de quien lo recibe o en quien aparece, en este caso. De este modo, este agotamiento, que vendría a ser una especie de nota esencial de las vivencias religiosas con connotaciones particularmente místicas. Recuerden ustedes cómo describen las experiencias místicas, los místicos, una especie como de agotamiento, desmayo. Tiene una connotación religiosa. ¿Qué peculiaridad encontramos en las emociones religiosas, en las vivencias religiosas? Bueno, hay una filósofa, colega, amiga, Ingrid Vendrell, que ha trabajado mucho el tema de las emociones y ha dedicado estudios de manera muy puntual a las emociones religiosas. Y ella dice que las emociones religiosas son una subclase de las emociones generales que encontramos en la vida cotidiana. Y argumenta que hay ciertas experiencias de gozo, de tristeza, de arrepentimiento, temor, entre otras, que son específicamente religiosas. Tanto los estados de ánimo religiosos como las emociones religiosas comparten un sentimiento cualitativo, por decirlo así, que las hace agradables o desagradables, que sean más o menos intensas, que se desplieguen temporalmente y además pueden estar arraigadas en nuestra personalidad. No nos vamos a detener aquí en la descripción de en qué sentido son agradables o desagradables, en qué sentido son intensas, en qué sentido son profundas, o tampoco en cómo se despliegan temporalmente, solo lo anunciamos para tenerlo en el horizonte de las cosas que habría que trabajar o seguir trabajando al momento de hacer una descripción fenomenológica de las emociones religiosas. De acuerdo con Vendrell, la peculiaridad de las emociones religiosas está precisamente en la forma en que se sienten. Por ello, la autora destaca el nivel de profundidad en el que se sienten las emociones religiosas. Es decir, las emociones religiosas son un tipo de emociones que tocan directamente el centro de la persona y que se destacan, entre otras cosas, por la profundidad con la que pueden llegar precisamente a impactar, a motivar, a mover a la persona. Recuerden también que una de las notas fundamentales de la descripción que hace Edith Stein de la persona es la profundidad que está directamente relacionada con otros elementos constitutivos de la misma. pues bien algo que aparece en las emociones religiosas y ante lo cual se responde y ante lo cual se toma postura es lo que Edith Stein llama valores y consecuentemente las respuestas a ciertos valores sentidos estos valores que aparecen en las emociones en general pero de manera muy particular en las emociones religiosas tocan a la persona en mayor o menor profundidad y al hacerlo la motivan a que tome postura ante ellas la toma de postura es un concepto fenomenológico importantísimo para comprender luego qué es lo que hace la persona cuando tiene una experiencia religiosa entre otras cosas puede hacer dos cosas no hablaré de ello puede decantarse a favor o puede negarlo puede estar en contra en todo caso estar en contra o estar a favor son tomas de postura que la persona asume esta respuesta puede ser adecuada o no puede estar fundada racionalmente o no lo importante es que las emociones son respuestas a valores sentidos y mueven a la persona a que se ponga en movimiento en una dirección u otra la profundidad en que es experimentada la emoción religiosa es una de las notas esenciales de la misma hay una profundidad cualitativa a juicio de vendre en la que nos abandonamos en ellas nos rendimos a ellas las emociones religiosas son emociones con peso nos afectan total y completamente si por un lado si por un lado ya podemos decir que los valores solo tienen sentido en sentido estricto porque son valores personales en los que está en juego la persona misma lo mismo habría que decir de las emociones religiosas en tanto que abren a un universo de valores con los cuales la persona que los experimenta es capaz de comprometerse personalmente es decir pone su vida en ello en las descripciones de Stein sobre la vivencia religiosa ocupan un lugar importante la profundidad en la que la persona es tocada interiormente y el modo como esta vivencia se relaciona de modo directo con el ser mismo de la persona pues se siente a sí misma dispuesta emotivamente en un estado de ánimo u otro pero lo que toca interiormente y el modo como toca o el sujeto es tocado en la vivencia religiosa son distintos estamos aquí hablando de los dos polos correlativos de la vivencia el polo no ético y el noemático del noema y la noesis la emoción o sentimiento religioso es el modo como se siente el objeto de la vivencia religiosa por ejemplo el gozo el temor el arrepentimiento el cansancio la fatiga pero ello estas emociones son respuestas a lo dado en esas emociones o sea al objeto de la vivencia religiosa ¿cuál es el objeto de la vivencia religiosa? el objeto es Dios Dios es el objeto de la vivencia religiosa que toca el interior de la persona y la conmueve por ello Stein se refiere al núcleo de la persona a veces se refiere a este núcleo como ánimo o gemüt o incluso llega a usar el término corazón en algunas ocasiones para referirse con ello a la sede de la vida afectiva y al centro de la existencia humana es claro que la influencia de Adolf Reinhardt en la obra de Stein es realmente muy amplia influyó de manera notable en el encuentro de Stein con la fe como da cuenta ella misma en su autobiografía o por ejemplo como lo podemos ver en la investigación sobre el estado donde Stein recupera las ideas de Reinhardt al describir la estructura óntica del estado y aquí es justo donde se deja ver con mayor fuerza la recepción que hizo Stein de las anotaciones del legado póstumo del Adolf Reinhardt sobre la filosofía de la religión en esta obra de Reinhardt podemos leer algunas notas referentes a esta vivencia de cobijo o a esta experiencia de cobijo de la que ya habla Stein Reinhardt se refiere de manera muy puntual a la vivencia de estar cobijado en Dios y dice que es una vivencia religiosa fundamental Reinhardt sostiene que en tanto el yo se siente en relación con Dios en tanto se siente su dependencia de él y su cobijo en él con beatífica certeza se le revela algo nuevo capta un entramado que ahora está firme para él y al que se atiene a sabiendas en todo motivo también se refiere Reinhardt a la vivencia del cobijo por excelencia desde la cual se desarrolla lógicamente confianza como referente a algo concreto e igualmente el agradecimiento desde el sentimiento de dependencia que yace aún más profundamente como fundamento estar dice Reinhardt estar en la mano de Dios estos dos conceptos del estar sostenido y estar de la mano de Dios van a aparecer en la fenomenología de la religión de Edith Stein jugando un lugar muy importante como vamos a ver después cuando comentemos algunas páginas de ser finito y ser eterno en consecuencia tanto para Stein como para Reinhardt la vivencia de Dios como reposo y cobijo hacen manifiesta tanto la esencia como la existencia de Dios veamos como lo dice Stein en su introducción a la filosofía hace referencia ahora a este sentimiento de seguridad que ella describe en la forma de estar en manos de Dios en estas páginas dice lo siguiente y la cito en ese sentimiento de seguridad nos percatamos de la existencia de un poder espiritual que ninguna experiencia externa nos enseña no sabemos qué va a hacer de nosotros ante nosotros parece abrirse un abismo y la vida nos arrastra inexorablemente hacia adelante porque la vida sigue y no tolera ningún paso atrás pero cuando creemos que vamos a precipitarnos en el abismo entonces nos sentimos en manos de Dios que nos sostiene y no nos deja caer recordemos que uno de los puntos más importantes de la fenomenología es la experiencia la vivencia que se puede llegar a tener eventualmente de esto que se está describiendo aquí Stein describe entonces el estar en las manos de Dios al nivel de un sentimiento que no puede entenderse de otro modo que como un sentimiento religioso no se trata de un acto de la voluntad ni de un acto del entendimiento se trata de un acto emotivo en el que ciertamente participan el entendimiento y la voluntad esto es un estado de ánimo que toca el interior de la persona su centro interior y espiritual más hondo y en el cual la persona religiosa se siente sostenida o sea siente que su existencia tiene un fundamento un sentido que le da alma y tranquilidad este centro interior en el que la persona recibe a Dios Stein lo llama alma del alma y se refiere con ello y se refiere con ello en las obras de la etapa fenomenológica con los términos de núcleo o ánimo en las obras de madurez además llega a emplear el término en algunas ocasiones muy precisas también el término corazón y ahí vamos a hacer el puente con San Agustín este sentimiento que vincula la interioridad con el darse de Dios a la persona es en lo que nos vamos a detener al final de esta presentación voy a adelantarme un poco para poder presentar justamente este enlace que quiero hacer con San Agustín y mostrar lo importante que es San Agustín para Stein ella llegó a decir en una carta que la obra que había empezado con bases ciertamente fenomenológicas pero tomistas llegó a concluirse como una obra completamente agustiniana esto se lo escribió en una carta a Hedwig Conrad Martius al leer esto yo pensé y darme a la tarea de indagar qué quería decir Edith Stein al decir que la obra que había empezado siendo tomista terminó siendo agustiniana y este es el resultado de lo que llevo avanzado hasta este momento veamos qué importancia tiene San Agustín para comprender la propuesta de la fenomenología de la religión de Edith Stein en su etapa madura si Adolf Reinhard es importante para entender la fenomenología de la religión en una etapa temprana el que resulta muy importante en la etapa de madurez pero no el único es San Agustín la pregunta que tenemos que hacernos entonces es qué lugar ocupa San Agustín debo decir que estas coincidencias que voy a presentar aquí ya han sido expuestas por otros autores y yo los voy a estar citando y los voy a estar comentando aquí entre otras razones porque es importante el trabajo que han hecho nombro en primer lugar a mi querido profesor y amigo Eduardo González Di Pierro quien en su libro de la persona a la historia ya había apuntado algo tan importante como esto es interesante hacer notar como para Stein la elevación trascendente hacia el sentido Dios coincide plenamente con la interioridad y no se opone a ella en esta línea ella parece más coincidir con el agustinismo que con cualquier otra visión de la filosofía medieval por nuestra parte hasta ahí Di Pierro por nuestra parte tenemos que decir que en el tratamiento de la interioridad Stein no sólo parece no sólo parece coincidir con el agustinismo sino que de hecho coincide con la propuesta de San Agustín Stein sigue la vía de la interioridad agustiniana para fortalecer su idea de la interioridad y de ese modo robustecer si se puede decir así su concepto de persona ¿por qué San Agustín? Stein se acerca a varios filósofos de la tradición antigua y medieval con los cuales dialoga desde la fenomenología la que no abandona nunca por cierto pero llama la atención que Agustín ocupe un lugar central ¿a qué se debe esto? de acuerdo con Ezequiel García Rojo San Agustín es importante para Einstein porque fue el primero en conceder peso específico al yo como sujeto de reflexión y a la vez objeto de la misma a su vez el obispo de Hipona inaugura una corriente que se hará constante a lo largo de las épocas y que consiste en refugiarse y ahondar en la propia interioridad para así llegar al núcleo de la persona humana que Stein siguió el camino agustiniano en ser finito y ser eterno también lo indica Tomás y al decir y lo cito la obra magna de Stein se abre con un ejercicio intelectual que recuerda fuertemente en clave de Agustín el de la búsqueda de la existencia de Dios en lo que experimentamos de las profundidades de nuestra propia alma humana y en particular en nuestra conciencia interior del tiempo en un proceso fenomenológico de aparición a continuación a una ascensión al sentido del ser antes de concluir con un descenso al reino del mundo creado leído como modelo e imagen de la Trinidad Divina en sus trabajos sobre San Agustín también mi muy querido amigo Diego Rosales Miana apunta hacia el influjo que ha tenido el obispo de Hipona en algunos filósofos modernos tales como Descartes San Ignacio de Loyola Lutero Pascal Montaigne y contemporáneos dentro de los cuales menciona a Scheller Blondel Lacoste Heidegger Romano Cusser Marión Cretien Henri entre otros Einstein la nombra aunque de pasada pero habría que decir que dentro de los fenomenólogos que entablaron una comprensión sobre el problema del tiempo y el alma lo que Einstein llama mundo interior también ella pertenece a este grupo de una manera muy notable pues como venimos sosteniendo el influjo de San Agustín en ser finito y ser eterno es esencial San Agustín resulta fundamental para comprender el tema de la subjetividad y la interioridad de modo especial el tratamiento que hace Einstein no sin razones Diego Rosales se refiere a las confesiones en los términos de una fenomenología de la existencia humana que pone en relación con una antropología en la que la interioridad ocupa un lugar central como ocurre en el caso también de la antropología fenomenológica que desarrolla Einstein aquí merece la pena recordar que la relación de San Agustín con la fenomenología por ejemplo aparece ya en el análisis que se hace desde la fenomenología del tiempo como distentio animi porque se trata de la comprensión del tiempo en un sentido íntimo que toca el ser interior de la persona Husser por cierto citó a San Agustín en las lecciones de fenomenología de la conciencia interna del tiempo y en las meditaciones cartesianas algunas frases del filósofo africano Einstein conocía muy bien las lecciones del tiempo de Husser que había escrito en 1905 porque se encargó de la edición que se publicó después que fue publicada por Heidegger y que conoció el planteamiento de las meditaciones cartesianas lo prueba la recensión que publicó sobre el libro que el propio Husser le obsequió como señala Diego Rosales el libro 11 de las confesiones en el libro 11 de las confesiones San Agustín desarrolla la idea del tiempo como distentio animi o sea como una propiedad íntima del alma o incluso como el modo de ser de esta bajo las condiciones del mundo y esta misma idea es la que a su juicio subyace en toda la fundación de la fenomenología Husserliana y habría que añadir ahí y de algunos de sus discípulos y es la misma que a nuestro juicio está presente también en ser finito y ser eterno con mayor razón estamos de acuerdo en que la antropología de San Agustín se accede al ámbito de lo sagrado y ahí ahí está nuestra conexión en la antropología de San Agustín se accede al ámbito de lo sagrado principalmente a través del ámbito de la vida interior de la vía interior pero justo esto mismo es lo que encontramos en la propuesta de Stein en este caso las fuentes en las que se apoya Stein son más que solamente la vía de San Agustín Teresa de Jesús San Juan de la Cruz Pseudo Dionisio Ario Pajita sin que podamos desarrollar esta línea por ahora por completo nos parece que una vía de acceso es precisamente la del influjo de Max Scheller en la obra de Stein ya que ella conocía muy bien la obra de Scheller y las referencias a la interioridad y al centro interior de la persona están en sintonía con el Ordo Amoris del filósofo de Múnich y que por cierto recupera también de San Agustín y que como hemos anunciado tiene una fuerte influencia en la fenomenología en especial para comprender la afectividad y el mundo de los valores y la ética que se deriva de esta filosofía de los valores tanto en la propuesta de San Agustín como en la de Stein el encuentro con Dios se da sobre todo por medio de la interioridad Dios está presente de muchos modos ya en su creación y la creación participa de las ideas divinas pero más que todo Dios se encuentra presente en el interior de la persona como señala Charles Taylor en las fuentes del yo donde dedica un capítulo a la interioridad en San Agustín el interior de la persona es el alma y el sendero que lleva a Dios está dentro dentro de uno mismo Taylor sostiene que fue San Agustín quien introdujo la interioridad de la reflexividad radical y quien le legó a la tradición del pensamiento occidental por su parte María Zambrano se refirió a San Agustín como el padre de Europa y Mirce Eliade dijo que las confesiones son el primer libro moderno tanto Stein como San Agustín sostienen que en el corazón de la persona humana se haya Dios lo que por otro lado resulta fundamental para comprender el fenómeno religioso en ambos autores recordemos lo que dice San Agustín en el libro 10 dice lo cito tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva tarde te amé y he aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera y por fuera te buscaba y de forme como era me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste tú estabas conmigo mas yo no estaba contigo reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti no serían llamaste y clamaste rompiste mi sordera brillaste y resplandeciste y fugaste mi ceguera exhalaste tu perfume y respiré y suspiro por ti gusté de ti y siento hambre y sed me tocaste y abracéme en tu paz esta es la cita en el caso de San Agustín la búsqueda de Dios comienza cuando el sujeto se percibe a sí mismo como incompleto o como contingente la inquietud del corazón de la que habla el obispo de Hipona nace de la constatación de nuestra propia finitud y eleva a la persona a la búsqueda de Dios y esta a nuestro juicio parece ser la vía agustiniana que sigue Stein en ser finito y ser eterno porque parte de la evidencia del ser contingente y finito para ascender gradualmente al sentido del ser el reconocimiento de la propia finitud y el punto de partida de la búsqueda del fundamento pero esta misma vía la conduce al ser más íntimo de la persona al mundo interior o corazón que se muestra como la sede de la vida afectiva y como el centro de la existencia humana como ya hemos referido Stein misma reconoce haber seguido el camino del agustinismo aunque no sólo ese camino en ser finito y ser eterno esto lo expone en el capítulo 5 dedicado a los trascendentales dice dice Stein partiendo de diferentes puntos tratamos de llegar a la comprensión del ente seguimos la vía agustiniana que toma su punto de partida en lo que nos es más cercano porque no podemos separarnos de ello el yo viviente también también añade que sigue la vía aristotélica en efecto Charles Taylor nos recuerda en este sentido que la certeza de la propia existencia en San Agustín aparece al situarnos en el punto de vista de la primera persona por ello el rasgo de esta certeza es el que sea una certeza para mí estoy seguro de mi existencia la certeza es contingente con el hecho de que el conocedor y el conocido son lo mismo es la certeza de la autopresencia quisiera recuperar precisamente el modo como Stein centra su atención en la temporalidad de la propia existencia como punto de partida ya que como indicamos antes en este punto Stein recupera a San Agustín pero también a Descartes y a Husser en el tratamiento de la temporalidad coincide con los trabajos de Husser pero de modo especial echa mano de dos obras fundamentales de sus contemporáneos a saber el estudio sobre el tiempo de Hedwig Conrad Martius y ser y tiempo de Martin Heidegger es verdad que en el segundo apéndice de su de su obra magna Stein realiza una fuerte crítica a la ontología existencial de Heidegger convirtiéndose en una de sus primeros críticos pero del mismo modo puede verse en el prólogo a esta misma obra que Stein reconoce la influencia de Heidegger la recepción que Stein hace de los existenciarios la conduce a la profundización del problema de la finitud y poco a poco va acercándose más al campo de la interioridad de acuerdo con su línea argumentativa cada vez que dirijo la mirada a mi propio ser este se me revela como finito como un ser que deviene de un instante a otro y ante el cual aparece en todo momento la posibilidad de no ser y de la nada es un ser fácil que en términos heideggerianos viene de la nada y se encamina hacia la nada resulta curioso que en el tratamiento de la finitud ambos tanto Heidegger como Stein sean deudores de San Agustín pero hay una diferencia fundamental Stein acepta el ser en devenir de la persona humana pero no acepta que venga de la nada y se dirija hacia la nada ni que ante tal descubrimiento la angustia resulte ser el estado de ánimo fundamental como lo hace Heidegger aquí Stein sigue más de cerca a San Agustín que el propio Heidegger Stein habla de mi ser como ser sostenido y no está de acuerdo con que la angustia sea el sentimiento vital dice que la angustia llega a ser el sentimiento vital pero en algunos casos que consideramos como enfermizos pero normalmente caminamos con una gran seguridad como si nuestro como si nuestro ser fuera un bien seguro estas son palabras de Stein en el análisis de ser finito que Stein realiza desde la fenomenología de la conciencia del tiempo describe este devenir y pasar del ser finito de un instante al otro tocando de manera fugaz el presente y aquí es más tomista ciertamente al seguir la tesis del actus essendi en el presente el ser finito entra en contacto con el ser y en ese momento su ser no se halla en la nada sino en el ser el ser del ser finito oscila entre la potencialidad y la actualidad juzga que en nuestro propio ser finito se encuentran indicios de un ser que es su fundamento pero al igual que San Agustín Stein acepta la tesis de la participación en el ser por ello sostiene que al hecho innegable de que mi ser es fugaz y se prolonga de un momento a otro y se encuentra expuesto a la posibilidad de no ser le corresponde otro hecho también innegable y es este yo a pesar de esta fugacidad soy y soy conservado en el ser de un instante a otro en fin en mi ser fugitivo yo abrazo un ser duradero para San Agustín Dios conocía las cosas antes de crearlas las ideas o modelos de todas las cosas estaban contenidas en Dios así lo dice en las confesiones cito porque antes del comienzo de los siglos y antes de todo lo que tiene antes existes tú y eres Dios y Señor de todas las cosas y se hallan en ti las causas de todo lo que es inestable y permanecen los principios inmutables de todo lo que cambia y viven las razones empiternas de todo lo temporal de acuerdo y si las ideas están en Dios identificadas con el ser de Dios el ser de Dios es eterno inmutable luego también las ideas son eternas e inmutables es decir es decir no solo son ideas sino que son ideas verdaderas son verdaderamente ideas además la idea es ser y por ello principio de ser en el devenir la idea forma lo mudable lo que no es para que de algún modo sea además la idea es verdadera o es verdaderamente y de ella participa todo lo que es todo lo que no es verdadero o no es verdaderamente todo lo que es y no es todo lo que solo es de algún modo en efecto Stein habla de Dios el ser eterno como sostén que da calma y seguridad como hemos visto en la primera parte de la exposición ante la cual la angustia resulta insensata y esta es una crítica a Heidegger dice Stein yo me sé sostenido y este sostén me da calma y seguridad y en mi ser yo encuentro entonces yo me encuentro entonces con otro ser que no es el mío sino que es el sostén y el fundamento de mi ser que no posee en sí mismo ni sostén ni fundamento para Agustín Dios es la suma la verdad y la belleza y todos los demás seres participan de su ser siendo que el orden de la creación es un orden de amor para San Agustín si el proceso de aniquilación no se consuma es simplemente porque Dios no deja de sostener en el ser a la criatura no deja de amarla pero ella se encuentra al final hundida y condenada a su soledad radical tanto Stein como Agustín comparten además que mientras más se entrega la persona humana al mundo exterior entre más lejos o apartada está de su propio centro interior que ambos identifican con el corazón más alejada está también de Dios Stein habla de la contraposición entre el mundo exterior y el mundo interior pero es claro que para ella al igual que para el obispo de Hipona se trata también del hombre interior y del hombre exterior es decir en el hombre mismo hay un dentro y un fuera un vivir entregado a los sentidos y a los placeres de la carne y un vivir desde la interioridad doctora Mónica si aún tengo tiempo podría exponer la parte que me falta aquí sí usted tiene un poco de tiempo de acuerdo entonces voy a continuar con la última parte con la que cierro en la que abordo el tema de la interioridad y la religión de lo que ya se han venido apuntando algunas ideas desde el punto de vista entonces de una filosofía de la religión tanto para Stein como para el filósofo de Hipona la religión con Dios se da desde la interioridad por estar fuera de sí misma entregada a los sentidos y al mundo externo la persona no puede encontrar a Dios dice San Agustín en las confesiones lo que ya citamos antes porque tú estabas dentro de mí más interior que lo más íntimo mío y más elevado que lo más sumo mío Stein por su parte siguiendo en esta tesis al santo obispo de Hipona habla de la imagen sobrenatural de Dios por la presencia de Dios en el alma y al hablar de la vocación del alma a la vida eterna reconoce la interioridad más profunda del alma como la morada de Dios aquí se pueden hacer muchas otras conexiones con los místicos etcétera defiende entonces que el alma individual se encuentra destinada a una vida eterna lo que le permite comprender que debe reproducir la imagen de Dios de una manera completamente personal por su individualidad y porque Dios la hizo a su imagen y semejanza el ser más íntimo de la persona es la morada de Dios pero es también un misterio para sí misma y lo que hay en ella de más original y propio resulta inefable e incomunicable Stein aplica la tesis de la imagen de la Trinidad de San Agustín no sólo a la persona sino a la totalidad de la creación en efecto Stein sigue de cerca algunas tesis del de Trinitate en su explicación teológica de la unidad tripartita de la persona nuestra autora recurre a la imagen trinitaria encontrada por San Agustín y que San Juan de la Cruz había igualmente adoptado refiriéndola a las tres potencias espirituales que son memoria entendimiento y voluntad a pesar de la importancia de estas tesis no podemos desarrollarlas por ahora y quedarán solamente anotadas pues bien al preguntarse Stein qué significa la acogida de Dios en la interioridad más profunda del alma su respuesta está en las coordenadas del ordo amoris agustiniano pues sostiene que el Dios omnipresente está presente en donde quiera y siempre así Dios está presente tanto en las criaturas animadas como en las inanimadas el alma como el resto de la creación participa del amor de Dios puesto que Dios está presente tanto en el mundo exterior como en el mundo interior el hecho de que Dios sea acogido por el alma significa más bien que esta se abre a él libremente y que se da en esta unión que no es posible más que entre personas espirituales se trata de una unión de amor dice Stein Dios es el amor y la participación del ser divino que es la que garantiza la unión debe ser una participación del amor en la recepción que hace Stein del de Trinitate de San Agustín el amor es la gran unidad trinitaria que contiene todo en sí misma y que une la interioridad y la exterioridad en efecto en dicha obra San Agustín se refiere al amor en los términos siguientes dice consiste el amor verdadero en vivir justamente adheridos a la verdad y en despreciar todo lo perecedero por mor a los hombres a quienes deseamos vivan en justicia hasta ahí la cita y en lo que podríamos denominar como una descripción fenomenológica del amor San Agustín describe los elementos constitutivos del amor a saber el que ama lo que se ama y el amor mismo cito mas el amor supone un amante y un objeto que se ama con amor he aquí pues tres realidades el que ama lo que se ama y el amor que es el amor sino vida que enlaza o ansia enlazar otras dos vidas a saber al amante y al amado esto es verdad incluso en los amores externos y carnales pero bebamos en una fuente más pura cristalina y hollando la carne elevémonos a las regiones del alma que ama el alma en el amigo sino el alma aquí tenemos tres cosas el amante el amado y el amor para Stein toda comunidad de personas finitas tiene su arquetipo en la trinidad divina a diferencia de que el amor humano que se vive en comunidad de individuos no alcanza el grado de perfección que se da en la trinidad divina el amor como señala Ezequiel García Rojo es fuerza que aúna y cohesión en individuos distintos propiciando comunidades cuya vida interior está en dependencia directa con el grado de intensidad en la entrega y donación existente entre sus miembros consecuentemente el amor que se da entre las personas humanas es un reflejo imperfecto del amor que se da en el arquetipo comunitario trinitario y es que del optimismo agustiniano del amor brota una doctrina de la acción en la que el centro dinámico de la actividad moral radica en la voluntad humana sometida incondicionalmente a la voluntad de Dios en este plano la experiencia religiosa esto es el encuentro con Dios desde el centro interior de la persona tiene implicaciones éticas de hecho Stein llegó a decir que la verdadera ética era la religión ¿por qué? porque la experiencia de Dios hace posible una conversión y una renovación de la persona desde el centro interior de ella misma y esta conversión y renovación aparece en la vivencia personal tanto de San Agustín como de Edith Stein en la vivencia religiosa la persona humana siente a Dios en su propio interior y se siente tocada y sostenida por el misterio en este sentido estamos de acuerdo con Torbeck en que la acción ética en Stein tiene raíces interiores en efecto como ha observado por su parte Galvani cito lo que puede realizarse moralmente está en la interioridad del individuo lo que Agustín llama el lugar de las verdades eternas el camino para impartir la perfección a uno mismo el anhelo natural de la facultad apetitiva por el bien está en la acción humana libre precedida por el conocimiento y expresada con amor esta perspectiva ética fundada metafísica y teológicamente encuentra su explicación en el misterio de la trinidad sólo con la trinidad como modelo podemos entender la vida ética como realización de amor dice Stein a juicio de Galvani en efecto en la ciencia de la cruz Stein llega a postular que la actitud religiosa es la actitud verdaderamente ética porque la actitud religiosa cuya fundamento es la fe en Dios debe esforzarse por conocer lo que es justo a los ojos de Dios y quien vive en la fe verdaderamente debe esforzarse por cumplir la voluntad divina por ello decía Stein en ser finito y ser eterno que aquellos que han sido arrastrados hacia su propia interioridad más profunda han experimentado la presencia de una vida nueva pujante superior la de la vida sobrenatural divina y es aquí siguiendo la senda de la interioridad donde Stein vuelve sobre San Agustín y lo cita mostrando con ello que está de acuerdo con la vía agustiniana que conduce a Dios y que en ello su propio pensamiento y el del obispo de Hipona concuerdan aquí es donde Stein es más agustiniana en efecto cita a San Agustín cuando dice en su comentario al evangelio de San Juan lo siguiente si tú buscas un lugar elevado un lugar santo transformate interiormente en templo de Dios porque el templo de Dios es santo y vosotros sois el templo quieres tú orar en el templo ora en ti mismo pero antes debes llegar a ser templo de Dios porque en su templo él escucha al que ora así pues para San Agustín como señala Taylor ya voy cerrando la interioridad es la senda que conduce a lo alto y de acuerdo con Gilson la senda de Agustín es la que conduce de lo exterior a lo interior y de lo interior a lo superior pues bien el corazón suele identificarse con el alma y por tanto con la interioridad y ha sido San Agustín quien con mayor fuerza se ha referido al corazón para expresar la interioridad a su vez que un lugar sagrado en el interior de la persona para San Agustín nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti palabras de las confesiones a juicio de Stein es el corazón el verdadero centro vital y dice que suele designarse al órgano del cuerpo porque es él el que gobierna la vida del cuerpo pero es costumbre comprender cito Stein por el corazón la interioridad del alma puesto que manifiestamente es el corazón el que participa más fuertemente en lo que pasa en el fondo del alma ya que es ahí donde se puede percibir más claramente la conexión del cuerpo y del alma más que ninguna otra parte pero además es el corazón o sea la interioridad más profunda de la persona el alma del alma donde la persona conoce y siente la esencia de sí misma es desde allí desde donde se conoce en su singularidad irrepetible pero sobre todo este mundo interior profundo es donde ella encuentra su propia morada su casa donde puede habitar y desde donde puede hacer uso pleno de la libertad al grado que desde allí toma las decisiones más importantes y es desde allí desde donde donde puede donarse completamente y ofrecerse en sacrificio a juicio de nuestra filósofa el centro del alma consecuentemente tanto para Einstein como para San Agustín es la morada de Dios y el lugar donde se puede dar el encuentro personal con él pero también es el lugar donde se reconoce con más fuerza la esencia de la persona les agradezco mucho su atención y con esto termino mi exposición muchas gracias